Gracias por estar aquí conmigo un lunes más de las transmisiones de su grupo de Bajando de Peso con Iris y José Luis. Esta vez voy a hacer algo un poquito diferente. Quiero compartirles una de mis recetas favoritas que me gusta hacer y compartir con mi familia, que es pues una pizza, pero esta vez pues en versión saludable. Así que gracias por acompañarme. Bienvenidos a todos. También estamos comenzando una semana más de nuestro reto de 8 semanas para bajar de peso. Así que pues bueno, hoy arrancamos la tercera semana y bueno, pues así que yo creo que hoy de una manera diferente, ¿no? Cocinándoles algo. Espero que les guste y pues aquí les voy a estar compartiendo un poquito de cómo le cocino yo a mi familia. Oye, ¿por qué tienes huevos ahí? ¿Por qué? Porque ocupamos huevos. ¿La otra vez no le pusimos huevos? Sí. ¿Sí? Sí. Entonces vamos a ocupar el queso que le vamos a poner de zapping, ¿verdad? Que José Luis termina con el rallador. Me toca rayar esto. Tenemos pepperoni. Encontré este. Miren. ¿Qué es ese? No tiene azúcar. No tiene azúcar. Voy a picar los hongos. ¿Ya quedó? A mí me encantan los hongos. No, mira. Entonces vamos a picar los hongos. Yo voy a picar los hongos. Voy a picar chile de este verde. Oye, creo que hay mucha, ¿eh? menos. Pues no, ¿qué no? Pues a veces salió mucha. Y pues claro, no debe de faltar el chile, ¿verdad? Venga, dice que le encanta nuestra química. Sí, sí hay química. Estamos igual de locos. Oye, tú loca, tú te volverías a casar conmigo si te volviera a proponer. O sea, o si no me hubieras conocido. O sea, deja cómo hago la pregunta. ¿Te volverías a casar conmigo? Oh, sí, claro. No, para mí que no. No lo dijo muy claro. Oye, esto está bien. Está bien caliente. ¿El desmadre lo hacemos juntos? Sí, es verdad. Oye, si no le salió agua. ¿Cómo? No tiene agua. Ay, sí tiene. Tienes que torcerle. A ver. Ay. Es que me dice como que no para que ella lo haga. Siempre acabo haciendo. Ay, está bien caliente. Que ya está rayada y medio así a humedadita. Le vamos a echar. Pero báste para que te vean y desponte acá. Ok. Ahí. Le vamos a echar una taza de queso. Luego, miren, aquí yo tengo ajo en polvo, tengo orégano, sal y albahaca. Entonces, le vamos a poner una cucharada de estas. No es de la del aceite. Esta es una teaspoon, ¿ok? Las amas pequeñas. Sí, de cada uno. Una de albahaca, una de sal. Miren, ahí está. Oye, ¿por qué no está aquí la sal, este, y malaya? Porque está la sal de mar. Porque está más, como más quebradita, ¿me entiendes? La salada. Entonces, aquí una de orégano y una de ajo en polvo. Ahí está. Ahora, a eso, le vamos a echar los huevos. Ajá. ¿Ya? Ya. Ya tengo aquí. A ver. Y lo vamos a... Echáselos. Creo que no los batí bien, pero... Echáselos. Sí, sí, están bien batidos. A ver, vamos a ver. Iuuh, quítalo de ahí, échalo al zinc. Échalos. Dos huevos. Ahí está. Entonces, ok, esto ya está. Ok, ¿y ahora? Esto se va al horno. ¿Te sigo para allá? ¿Para el horno? No, pues la voy a... La meto y vamos a esperar 15 minutos. No, ya está. Ahora, le vamos a poner nuestra salsita arriba. Un poquito. Échale bastante. Espérate, es que no me gusta que lleven los tomatones ahí. ¡Ah! Está como raw, ¿no? Está como... Es que es muy limpia esta salsa. Este queso sabe muy rico. Esta masalga. A mí me encanta. Me un soco. Me un soco. La frente. La siguiente. Qu loca. la segunda. La segunda. La segunda. como preparan el vinagre dice que es nueva el vinagre solamente con la mitad de un limón le basta en un vasito con agua le vas a poner la mitad de un limón le vas a poner una cucharada de vinagre y te lo vas a tomar y enseguida es que te vas a tomar tú como se llama? tu aceite de tu M-City le pongo solamente la mitad ¿verdad? si o lo hago? todo lo hago así igual ok hoy aquí hay una pregunta dice dice maría castillo dice puedo tomarme pastilla para ansiedad en la noche el doctor me la recetó básicamente es controlada solo un pedacito me tomo a ah ese comentario ok bueno ahí está diciendo bien que toma pues si su doctor se le recetó pero que le platique el estilo de dieta que está haciendo de alimentación y probablemente ya no la va a necesitar Elvia Rivera dice una pregunta hasta cuando debemos de hacer ejercicio? pues yo digo primero bajen o sea siempre el ejercicio es muy bueno no pero siempre yo digo primero hay que bajar lo que queremos bajar en grasa y ya después nos metemos como a tonificar después de haber bajado una librita eso es mi parecer que es lo que yo hice dice que si dice mari que si es necesario el limón y el vinagre no es necesario pero el limón te ayuda mucho a nivelar tu como a despertar tu organismo a nivelar tu ph evitar enfermedades incluso pues es el mejor portador ¿le voy a poner chile solo a la mitad? si ponle chile a la mitad bueno espero que mi familia le guste yo voy a probar la mía hay que yo les diga está un poco caliente todavía si? si voy a probar la famosa pizza de iris yo estoy en ayuno yo no la voy a probar ay gracias dicen que buen son mis hijas si están lindas mis hijas pero préstame una servilleta no? ven Ana te voy a presentar miren esta es mi hija Nalia que ella casi está de mi vivo tamaño hola 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 te gusta la pizza Nalia? mhm pero no lo he probado bueno pruébala pero como ven es bien chile miren aquí hay una salsa todavía para echarle a la pizza ¿crees pizza? de Cholula de Cholula de Cholula Cholula, si Cholula ay tiene chile aquí está mi Junior miren y te va a faltar el Sebas tenemos cuatro niños oigan um esta pizza quedó delicioso esta te quedó idis más buena que la otra si? mhm es que tenía más huevos si de verdad si bueno ay no no me la pongan tan cerca porque yo estoy en ayuno si 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 tienen que agarrar ehm eran dos cabezas de coliflor era una cucharada de albahaca una cucharada de sal de mar era ahm una cucharada de orégano y una cucharada de ajo en polvo todo lo mezcle con dos huevos ehm después de que rallamos y deshidratamos la coliflor ehm mezclamos todo eso lo puse en el papel encerado lo metí al al horno como por unos veinte minutos y ya que estaba así como crujientito de arriba le puse la salsa de tomate la rauz le puse el queso mozzarella le puse peperoni hongos jalapeño y cebolla entonces eh la volví a meter como por unos siete o ocho minutos y fue todo osea super fácil como estos días que a mi me ha tocado contar las personas que que han compartido los los videos pues me doy cuenta el apoyo no ándale el apoyo no solamente que me ayudan en el grupo sino que me ayudan a compartir los videos que me ayudan a contestarles entonces eh como no los conozco en persona no tengo su teléfono para mandarle un texto pues lo hago aquí ahorita que las veo conectadas mira ah pues si mándenle un corazoncito a iris por favor ay gracias que se acuerdan de ella oigan chiquillas pues muchísimas gracias a los señores también muchas gracias si Dios lo permite estaremos la otra semana ahí depende como iris se sientan ya lo vean ocupa un poquito de amor mío y de sus hijos pero sé que tienen el amor de ustedes ahí cuando les echas un mándale un mensaje ay gracias gracias a los corazones en los corazones hasta gracias 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 a todos para que se va a descansar mi mujer le voy a quitar las pestañas luego las extensiones de pelo ahora si me veo bien madreada ahora te ves bien madreada bueno pero bueno yo te quiero aquí hay de todo vean de todo somos lo que somos ay descanso un montón cuando me las quitas no no perdón espérate ahí ay se cayó Solis ahorita la levanto ahorita la levanto no 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 espérate porque todo me sirve para otra se le cayó a iris yo me pongo las pestañas varias veces eh así que estas son como la quinta puesta ahí esta bueno descansaste así así de madreada ahora sí oiga pues muchísimas gracias bendiciones los queremos los queremos mucho thank you y bueno ojalá y les haya gustado amiga Vero te mando un beso invítame a desayunar amiga te quiero ver bueno gracias a todos buenas noches y espero si hacen la pizza compartan ¿qué pasó? ven papacito ya esta mejor ya esta mejor a ver ahí viene mi bebe dile sola no 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 dile sola miren mijo lo tengo enfermito mi flaco traía pomada en todo su cuerpecito porque se le hicieron muchas ronchitas ronchitas no sé que sea pero bueno ahí lo vamos a tener en observación si no nos vamos a ir al hospital más tardecito gracias a todos buenas noches compártanme su pizza si la hacen un beso para todos y que descansen nos vemos pronto si dios quiere besitos dale un besito dile beso y adiós se va bye dile besito jajaja